Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores de la prensa, pero también muy buenas tardes, hermanas y hermanos del Perú. Estamos acá reunidos al término de nuestra sesión extraordinaria. Me acompaña el Premier, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia, así como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque ellos son parte de este Consejo de Defensa que hoy nos hemos reunido. Para decirle a la población lo siguiente, queremos generar un diálogo con ustedes, hermanos y hermanos. Sabemos que las necesidades de nuestra querida patria están sin atenderse de hace mucho tiempo. Queremos atender ello, pero atender dentro de la paz, de la concordia, de la hermandad. Hoy nos hemos reunido para que el Comando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos informen cómo están desarrollándose estas protestas que ya están saliendo un tanto del marco legal, porque están quemando comisarías, están tomando carreteras, no están dejando pasar ambulancias, están tomando aeropuertos. Eso no se determina dentro de una protesta legal, que es en otras oportunidades las protestas de las hermanas y hermanos, siempre la policía los ha acompañado ahí en las marchas, pero ahora la policía está siendo agredida. Tenemos más de 200 policías que están agredidos y seguramente también hay en la sociedad civil que están agredidos. Por eso, desde acá yo los llamo a la calma, a la paz. Cualquier situación que hubiese para podernos y ponernos de acuerdo es el diálogo. Otra forma de conversar no hay, solamente es conversar a través de la palabra, a través de la tranquilidad y a través de generar paz, porque estamos cansados, creo yo, de nuestra historia en el Perú, de no vivir tranquilos y en paz. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.